Están empezando a volar las entradas, pero esto es una fiesta descomunal. Es una fiesta, además lo dice el título del concierto, Noche de Guateque, será por la tarde-noche, a las 7 de la tarde, y estamos organizando una fiesta musical para revivir esos años de Guateque, años 50, 60, incluso 70. Estos conciertos es para desmelenarte directamente, y cuando sales al escenario, sales con un poquito de gusanillo, pero no es el mismo gusanillo de un concierto serio, porque ya cuando sales, la gente ya se viene arriba, y lo veremos en diciembre. Y bueno, yo lo personalizo en ti, pero que me dices de tu gente, de estos profesionales de la música, que también lo viven y lo dan todo, y lo disfrutan de una manera, que eso es lo que pasa, que luego quienes estamos viéndolo, pues alucinamos. Ellos y ellas también. Están avisados, ¿no? Aunque ya, como nos conocemos todos, y ellos ya saben el corte de concierto que es, y ya lo hemos hecho, pero es verdad que el primer ensayo que leímos en las partituras les tuve que decir bien poquito, porque ya en el ensayo, además se ve aquí en el vídeo, ya en el ensayo, ya los ves bailando, interactuando unos con otros, o sea, ya crean ese ambiente, ese buen rollo, y estamos solos ensayando, imagínate cuando tienes el calor del público, ¿sabes? Y es importantísimo, parece concierto, tener ese corte de músicos, ¿sabes? Que no sea el músico serio, ¿sabes? Que toca muy bien, pero que no interactúa, que no lo vive. Es esto, estamos viendo las imágenes, entre ellos risas, bailes, ¿sabes? Porque todo eso es contagioso, y al final lo importante es que se contagie al público. ¡Qué maravilla! Lo dicho que avisamos con tiempo desde la tele. El próximo 16 de diciembre, en el Hada, esta maravilla que nadie se puede perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!